Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas hablan de los dos Es un escándalo dice y hasta me maldice por darte mi amor No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quédeme más Con esto tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirás Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría a donde nadie nos viera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quédeme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Música Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría a donde nadie nos viera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quédeme más Si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Música Si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Música 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 tu risa como manantial, lleno mi vida de inquietud. Fueron tus labios o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fueron tal vez la impaciencia de tanto esperar, tu llegada, mas no se, no se decirte como fue, no se explicarle que paso, pero de ti te amore. Gracias por ver el video. Fueron tus labios o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fueron tal vez la impaciencia de tanto esperar, tu llegada, mas no se, no se decirte como fue, no se explicarle que paso, pero de ti me enamore. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.